buenas tardes de nuevo bien ya estamos en disposición de hacer una primera lámina de dibujo vamos a hacer nuestro primer dibujo en vistas normalizadas de la pieza b35 recuerde que esto es un documento que ustedes pueden bajar de la web de moodle de nuestro entorno de trabajo fue una un adjunto que puse en un mensaje al foro concretamente este mensaje que está aquí el foro general de la asignatura piezas guión bajo cero dos pdf sólo tienen que abrirlo yo lo que he hecho es que he guardado el documento formato imagen para poder abrirlo en paint y poder tener aquí un lápiz y en un momento dado tirar de esto como si fuese un cuaderno de notas hacer mis anotaciones sobre el propio diseño sobre la propia lo que el propio enunciado gráfico donde están todas las cosas vean que entonces divido la pantalla en dos tengo por otro lado el entorno autocad con la plantilla que ya preparamos abierta una cuestión muy importante antes de empezar que se me olvidó el otro día de comentar y que provoca que tengamos mal hecha la plantilla si recuerda cuando nosotros dibujamos la carátula lo que hicimos fue un rectángulo con la orden rectángulo hicimos un rectángulo desde esta esquina hasta esta esquina y entonces luego la descompusimos para poder acceder a los elementos que formaban el rectángulo y con la orden de fase fui trazando paralelas hacia abajo después de los lados que están los extremos y se paralela verticales y así fue como se compuso la carátula que ocurre que este elemento está en la capa formato ven si yo lo selecciono y le pido propiedades está la capa formato y que ocurre que si tú haces paralela de una entidad que está en una capa los resultantes sigue estando en la capa formato yo ya lo he cambiado a la capa carátula de acuerdo ustedes posiblemente los sigan teniendo la capa formato y eso que va a implicar pues que cuando le pida la impresión no sé si aquí se nota hay una pequeña diferencia esto estaría 0,7 y esto sería 0,5 entonces esa discriminación de grosores no vamos a poder disfrutar de ella porque nosotros cuando hicimos la plantilla todas estas entidades se nos olvidó decirles que cambiaran a la capa correspondiente de acuerdo entonces tienen que seleccionarlo tal y como lo estaba haciendo aquí 1,1 todo lo que no sea el marco exterior de la carátula seleccionarlo y decirle que lo quieres pasar a la capa carátula tal y como lo tengo yo aquí para que discrimine ese grosor esa diferencia de grosor frente a el marco general y el marco carátula que es un poquito más grueso realmente se aprecia quizás a esta distancia aquí donde se ve el marco general el marco de la carátula tiene un grosor y los espacios intermedios tienen un grosor más pequeño y una vez hecho esa subsanación recuerden que cuando lo hagan deben guardar la plantilla machacar la que nosotros teníamos hecha el otro día y entonces ya está definitivamente resuelto les recuerdo que entonces en el espacio papel yo tengo mi lámina lista para dibujar y que me voy a la al espacio modelo para empezar a dibujar vamos a empezar a dibujar y lo primero que hay que hacer es definir una dirección de alzado vamos a determinar que la dirección de alzado una flecha este es mi alzado porque pues aquel que como dice la teoría el que menos líneas ocultas me va a generar y el que de alguna manera define la posición en su estado de reposo o según cómo ha salido de fábrica bueno pues entonces nos pasamos a la capa correspondiente que sería aristas vistas y empezamos a dibujar con la orden polilínea le decimos que queremos trazar una polilínea que empieza en 0 0 y ya vemos que bueno vean que tengo configurado los grosores entonces voy a darle escape voy a teclear l w display aquí me sale invoco y le digo que desactive para no tener la molestia de ver los grosores mientras estoy dibujando y vuelve llamo comando polilínea y le digo que desde 0 0 empieza a dibujar una polilínea veo que el origen me queda fuera la pantalla le doy al encuadre aplastando el botón central el de la rueda el ratón y centro más o menos el dibujo para que yo tenga espacio aquí donde dibujar aquí a la área izquierda me ha quedado alzado debajo la planta y en este área me va a quedar la vista lateral bien pues voy a imaginar que estoy en este punto en este punto aquí arrancando el dibujo que hago pues que empiezo a dibujar en la dirección ascendente por lo tanto le digo que vaya a un punto que está a 0 unidades en x y 20 unidades en y me han quemado un cemento muy pequeño me tengo que acercar con la rueda vuelvo a dimensionar mi espacio dibujo y entonces sigo dibujando ahora me voy a mover hacia la izquierda cuántas unidades pues si estos son 20 y estos son 80 pues menos 100 coma 0 perdón antes me equivoqué porque esto tiene 40 unidades entonces voy a deshacer voy a empezar el dibujo de nuevo me he equivocado 20 lo que mide es esto esto mide 40 por lo tanto esto mide 40 de aquí hasta aquí son 40 unidades repito por lo tanto voy a 0 coma 40 ya estoy en ese punto ahora menos 100 coma 0 bajo 0 coma menos 40 es decir he pasado por este punto he pasado por este punto y ahora he bajado hasta este punto entonces aquí rompo la orden y vuelvo a llamar la polilínea y le digo que quiero empezar desde donde desde el punto medio de esta hasta dónde hasta 80 unidades luego baja 0 coma menos 20 que sería la mitad de estos 40 pero supongo que esto es la mitad estoy en este punto ahora y quiero llegar aquí pues 0 menos 20 implica quedarme ahí y ahora ya puedo llevarlo al principio me falta por dibujar este este chaflán este chaflán que quiere decir que tengo que dibujar un cemento que arranca desde aquí o sea desde aquí y va hasta aquí aunque esté inclinado no tengo preocuparme porque eso no puede medir más de 20 unidades desde esta perspectiva porque si ya tengo 20 más 80 y en total todo mide 120 pues simplemente hacer una polilínea que arranca aquí va a 20 unidades a la izquierda por tanto menos 20 coma 0 baja 40 y se cierra con esto ya tengo la mitad de la pieza hasta esta plataforma dibujada desde la visión del alzado esto sería lo correspondiente con ese chaflán digamos que ahora estoy en este punto y quiero dibujar esta pletina que tapa la que está detrás y por lo tanto con dibujar esta ya tendría las aristas vistas del alzado culminado por tanto vuelvo a llamar comando polilínea arranco aquí y subo cuantas unidades 40 dice aquí subo 0,40 luego viene un arco que tiene de radio 10 esto tiene una forma simple de resolverse sin romper el comando polilínea que es aquí fíjense que me está preguntando preciso el punto siguiente o diga usted si quiere dibujar un segmento de arco o un tramo en forma curva le damos a la A y entonces automáticamente me pide donde acaba ese arco y donde acabaría ese arco pues desde este punto si sigo trabajando con ordenadas cartesianas relativas le diría que está a menos 10 coma 10 y efectivamente se ve el arco ahora quiero recuperar la capacidad de seguir dibujando en línea recta y entonces solamente tengo que decirle que dibuje línea por tanto la N es la que esta mayúscula le doy a la N y le doy a enter y recupero la capacidad de dibujar en línea recta vamos a ver cuánto mide digamos que estoy en este punto de aquí cuánto mide este segmento que está aquí voy a marcarlo con rojo bueno pues eso es fácil porque si todo tiene 120 a 120 ya le he quitado 10 por un lado y 10 por el otro o sea que entre este punto y este punto vamos a hacerlo por aquí entre este punto y este punto quedan 100 unidades de las cuales tengo que quitar lo que tenga este diámetro del arco que es más grande que es 60 por lo tanto me quedan a 100 le quito 60 me quedan 40 unidades a repartir entre los dos lados porque aunque no sea simétrica totalmente la pieza esta pletina si que lo es por lo tanto yo voy ahora a un punto que está a menos 20,0 y ahí acaba la polilínea la voy a romper aquí porque va a ser más cómodo a continuación dibujar el arco recuerden que el arco que viene estoy en este punto y quiero llegar hasta este otro punto por lo tanto dibujar un arco que tiene radio 30 eso es muy sencillo simplemente decirle arco que tenga un inicio un centro y un fin donde empieza aquí donde tiene su centro que es lo que me está preguntando ahora pues está a menos 30 unidades coma 0 y donde está el final pues está también a menos 30 unidades coma 0 que ocurre que me hace un arco que no es el que yo quiero yo me gustaría uno simétrico no pasa nada para eso tengo la orden simetría la orden simetría me dice que designe un objeto es este ya no quiero más objeto lo doy al botón derecho y ahora que define el eje de simetría cuál es el eje de simetría pues los mismos extremos del arco me valen y ahora una cosa singular generalmente utilizamos la orden simetría y queremos que se quede el patrón de referencia en este caso no lo queremos por eso a la pregunta borrar objetos de origen decimos que sí y nos quedamos con el arco ya como nosotros nos interesa volvemos a llamar al comando simetría porque esta parte va a ser de gran utilidad aprovechar este comando porque lo que queremos es algo simétrico a esto ya lo tengo seleccionado corto la selección y le digo que el eje de simetría pues puede estar en el centro del arco y perpendicular a la línea que está debajo en este caso no borro los objetos de referencia y ya tengo el alzado culminado solo me falta hacer una paralela para dibujar este otro arco que va desde aquí hasta aquí un arco que tiene un radio más corto 25 si el otro tenía radio 30 simplemente decirle que quiero una paralela por lo tanto comando de fase a 5 unidades de este arco y hacia adentro remato con dos segmentos de línea que unan los extremos de los arcos tengo uno por aquí vuelvo y otro por acá y ya mi alzado está culminado no tengo más nada que representar desde esta vista de aquí pasemos a la planta la planta sería como si lo hubiésemos desde esta perspectiva vale bien desde este punto de vista lo que veríamos sería casi un rectángulo con un chaflán en la esquina inferior izquierda y cuatro líneas paralelas que representan las dos láminas con algún cambio en la segunda lámina por el hecho de que tiene un taladro doble con dos radios distintos vamos a hacerlo para mí lo más cómodo va a ser empezar por ejemplo en este punto de la rejilla pero para no tener dudas de que no estoy empezando en un punto que sea homólogo con este lo que voy a hacer es activar el forzado de coordenadas y eso va a obligar que cuando invoca un comando por fuerza va a pararse siempre en un punto de intersección de la rejilla entonces digamos que yo estoy en un punto que aquí no se ve que estaría aquí detrás ese sería mi arranque ya puedo desactivar la rejilla y a continuación lo que voy a hacer es este segmento que tiene cuántas unidades pues la 120 que veo por aquí entonces voy a menos 120 coma 0 y ahora voy a ir introduciendo todos estos valores porque me interesa que la polilínea se construya tramo a tramo por lo tanto voy a 0 coma menos 34 con 5 luego el otro tiene 15 unidades lo veo aquí por tanto a 0 coma menos 15 el otro tiene 26 y medio por lo tanto va a 0 coma menos 26 con 5 nuevamente 15 unidades 0 coma menos 15 luego 30 unidades por lo tanto 0 coma menos 30 unidades y luego viene el chaflán que dato tengo que poner para desde este punto llegar hasta aquí según el recorrido que estoy haciendo bueno yo me tengo que imaginar que esto realmente lo que quiero dibujar es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene más o menos este aspecto aquí está faltando una cota porque digamos que este pues está claro que tiene 20 unidades vamos a ponérselo aquí más o menos a pulso con el ratón eso serían 20 unidades porque si estos son 20 si estos son 80 no queda más remedio que estos sean otros 20 para que todo sume 120 aquí tenemos un poco más de libertad vamos a decidir que le ponemos vamos a ir sumando 34 y medio y 26 y medio son 61 unidades y esto tiene 15 y esto otras 15 por lo tanto son 30 más 61 y medio vamos por 91 perdón 91 y medio no 91 unidades más 30 121 para que esto tenga un aspecto más o menos rectangular digamos que lo que falta aquí tiene que ser más largo vamos a ponerle otras 19 unidades para que quede cuadrado en total esto tendría 140 en total por lo tanto este tramo le vamos a poner 19 19 no vamos a ponerle 29 29 porque si no no va a quedar con un aspecto más o menos equitativo bien pues entonces yo estoy aquí dibujando vamos a encuadrar un poco a donde llevo ahora la polilínea para que me forme ese chaflán pues tal y como yo he dicho a 29 en x y menos perdón sería a a ver como lo arreglo no era 20 a ver como lo arreglo polilínea desde aquí a 20 unidades en x menos 29 en y y ahí tengo ya el chaflán representado luego voy a 80 más 20 100 unidades 100 como más 0 estoy justo en la vertical y ahora si quiero puedo cerrar por qué tracé esta línea como segmentos individuales y no tracé directamente un único segmento pues muy sencillo porque ahora va a ser muy cómodo trazar con el comando línea estos segmentos que he visto desde arriba son líneas rectas uno empieza aquí y va perpendicular a la línea enfrente y así con todo aquí tiene que haber otro perpendicular fíjense que ya él está cogiendo una intercesión fruto de que cuando lo hicimos en otro sentido también creo que lo respetamos entonces otra va aquí perpendicular y otra va aquí y perpendicular por lo tanto ya tengo definida casi completamente la planta que me falta me faltaría pasar este segmento que va desde este punto hasta este punto y por lo tanto este también eso es muy sencillo recuerden en la versión 2017 tenemos la ventaja de que podemos hacer esto recuerden este es el de radio 25 por lo tanto será el más corto yo me pongo aquí y sin clicar simplemente arrastrando veré como se me activa tengo un comando vivo línea por ejemplo cuando yo me desplazo se me activa una línea discontinua me va indicando que yo estoy agarrado a ese punto cuando ya me poso encima donde quiero que arranque el segmento pincho y ya tengo el segmento preparado y luego lo siguiente es perpendicular perfecto lo repito de nuevo línea desde este de aquí no hago clic sino simplemente arrastro me agarro a esa línea verde discontinua hago un clic y hago otro clic y ya está el primer taladro dibujado habría que hacer lo propio con el otro vamos a hacer el otro tiene dos líneas como esta que habrá que hacerle un arreglo que formará como una especie de escalera que es esta escalera que se ve aquí está como si puede ser un zigzagueo este doble zig zag hay que sacarlo por composición de segmento entonces repito comando línea en este caso me agarro al que tiene mayor diámetro arrastro me vengo para acá este es uno y hago lo propio con el otro de acuerdo faltan como les decíamos otros dos segmentos fruto de que aquí hay que hacer esa especie de escalera bueno eso es muy sencillo podemos coger y decirle que haga dos paralelas a esta última a cinco unidades precisamente la tenemos fruto de que es la misma distancia que separan los arcos por tanto confirmo que esa es la distancia hago una paralela hacia adentro y otra hacia adentro si quiero puedo incluso comprobar que todo va saliendo bien en utilidades tengo una regla para medir vamos a medir la distancia entre estos dos cincuenta es el diámetro del taladro más pequeño y si repito la orden de distancia la otra tiene que tener sesenta perfecto que faltaría pues hacer ese zigzagueo como lo hago pues simplemente puedo decirle que hago un desfase si esto tiene quince unidades a siete y medio que es lo que dice aquí que tienen estos lados pequeños vamos a hacer una paralela de esta línea a siete unidades y queda justo por la mitad y lo que queda es recortar recortar toco todo todo es cuchilla y todo es a cortar y ahora digo que lo que quiero eliminar es aquí esta parte esta parte esta de aquí esta de aquí y esta y esta y así como quedaría vista en planta la representación de la pieza pasamos por lo tanto a la representación lateral a la vista lateral que tendría que ocupar este espacio aquí no dibujamos todavía nada en ocultas hasta que no terminemos todo lo que sean aristas vistas vamos a encuadrar un poco nuevamente activo el forzado del cursor porque quiero empezar a dibujar en este punto y dibujo una polilínea que empieza aquí y que se corresponde con este punto es como si estuviese dibujando ahora según esta dirección y estoy en este punto enganchado por lo tanto lo que tengo que hacer es simplemente subir voy a desactivar el forzado del cursor para tener más flexibilidad en el dibujo y muy sencillo vamos a 0,40 a continuación vamos a 34,5,0 subimos 40 unidades realmente subimos 50 para quedarnos justo en línea con esto porque aunque esto tenga forma curva visto de esta perspectiva se ve como un cemento recto ahora avanzamos 15 unidades a la derecha bajamos otras 50 avanzamos 26,5 a la derecha subimos nuevamente 50 esto aunque tenga aquí este escalón solo va a suponer que se representan las líneas ocultas pero esto sigue teniendo las mismas 15 unidades por lo tanto 15,0 bajamos nuevamente bajamos nuevamente 50 y nuevamente 30 a la derecha y las 29 que dimos antes si queremos podemos bajar aquí 40 unidades ay perdón era bajar 0,40 y cerramos y lo que queda es volver a llamar la polilínea para hacer desde aquí 1 a 29 baja otras 40 unidades y cierre con eso queda representado el chaflán nuevamente tenemos herramientas para medir y comprobar que nuestra pieza tiene la profundidad que nosotros hemos estipulado la suma de todos estos valores tenía que darnos 150 tal y como habíamos establecido y una manera gráfica también de verlo es que yo si trazo un arco por su inicio centro y final y digo que un arco que empieza aquí tiene centro en este punto tiene que corresponderse con este otro punto veo que la correspondencia es perfecta y del mismo modo también ocurre con este otro punto estos arcos realmente son solo una comprobación gráfica de que todo va bien bueno pues entonces pasemos ya a la representación de las líneas ocultas que quiere decir que me tengo que cambiar de capa en el alzado no hay nada oculto todo visible donde empieza a haber líneas ocultas es en la planta la primera línea oculta a representar es precisamente esta que arranca aquí y que voy a pasar someramente no voy a seguir trazando pero eso es una línea que queda ahí debajo y hay que representarla bien pues vamos a dibujar una línea oculta como muy sencillo llamo el comando línea o poli línea y hago lo mismo desde este punto me engancho bajo cuando vea esa línea verde hago un clic y luego perpendicular y ya está la línea oculta representada mismamente esa línea también desde este punto de vista queda oculta sería en este caso esta es coincidente con esta es otra línea oculta que queda por aquí detrás y también me la llevo de la misma manera a una línea no hago clic aquí sino que simplemente arrastro para disfrutar de esa línea verde hago un clic aquí y luego lo otro es perpendicular quizá la parte más compleja esté aquí en representar estos dos taladros vistos desde esta posición muy sencillo nuevamente con el comando línea me agarro como tengo activo los modos de referencia cuadrante que es como las 3, las 6, las 9 y las 12 en el reloj en una circunferencia los cuatro cuadrantes entonces hago aquí una aproximación me desplazo recuerden que lo que tengo que ver es tengo que tener un comando activo por supuesto línea me sale esa línea verde hago un clic aquí y otro clic aquí y si quiero sigo porque me he equivocado, aquí detrás no es la de 30 se dan cuenta me agarré a la de abajo y realmente en esta pletina que es esta de aquí le corresponde la radio 25 por lo tanto rompo el comando vuelvo a llamar a la orden línea y me agarro a la otra que tiene radio más pequeño desplazo aquí sí, hago un clic y lo que decía en la otra también hay una de radio 25 solo que coge la mitad entonces lo que voy a hacer es que también la voy a trazar lo que voy a hacer es que voy a hacer un clic aquí y otro clic aquí rompo la orden y en este caso borro esta que no va y repito ahora sí con la de abajo aquí pero solamente en esta parte de aquí vale voy a acercarme a esta parte porque esto tiene que una solución que todavía está incompleta habría que dibujar un segmento de línea que pase por el punto medio de una y que vaya al punto medio de la otra y ahora habría que recortar este trozo y este trozo así es como se vería desde este punto de vista bueno como se vería como se representaría porque realmente verse no se ve para eso está en línea oculta falta trazar una línea que vaya de aquí perpendicular aquí y aquí ocurre una cosa que es que tengo uno dos y tres segmentos y el espaciado entre elementos de una línea discontinua aquí no se ve lo que voy a hacer es que voy a dibujar con polilínea encima de los puntos de paso y voy a borrar los elementos individuales de la línea una dos y tres fíjense que no veo realmente que esté seleccionando nada pero aquí me lo está diciendo tengo tres elementos seleccionados entonces le doy a enter y ahora está eliminado ahora solamente me queda la polilínea que ocurre que como es tan corto esto y con el tipo de línea que he elegido por la escala del tipo de línea no se ve ningún espacio que me diga que esto es discontinuo entonces digo escala TL y vamos a cambiárselo 0,5 ya así se ve ahora se empieza a ver bueno pues entonces yo creo que con esto podemos decir que lo que es aristas vistas y aristas ocultas en las tres vistas normalizadas alzado planta y vista lateral el dibujo está al completo no queda nada por representar en todo caso me voy a la capa ejes y le pido con el menú anotar recuerden la versión 2017 lo resuelve mucho mejor una marca de centro para la circunferencia más grande de los dos y líneas de centro para representar el eje en este taladro y el eje en este taladro que es doble que te va a hacer un clic aquí y otro clic para este par de líneas y ahí queda representada nuestras vistas ya con sus marcas de centro y sus ejes representados bien pero a nosotros lo que nos interesa es cómo va a quedar esto en la ficha de presentación en la ficha de presentación sigo sin ver mi dibujo recuerde cuando hicimos la plantilla nosotros tenemos una ventana que la borramos cómo recuperamos la capacidad de abrir una nueva ventana que se vea nuestro diseño el comando se llama vmult y lo que nos pide es que definamos una ventana bueno pues simplemente con hacer dos clics pero ojo no lo vamos a hacer en la capa ejes vamos a darle escape vamos a hacer ese primer cambio vámonos a la capa por ejemplo ventanas vamos a hacer en la capa ventanas y vamos a decirle aquí vmulto entonces hago esa ventana y lo que yo tengo en el espacio modelo pasa a verse a través de esta ventana que yo he abierto si yo quisiera eliminar la rejilla yo simplemente tengo que decirle que me paso al espacio modelo em espacio modelo y ahora tengo todas las herramientas del espacio modelo activa si le digo f7 o hago clic en este botón quito lo que es la rejilla y mi diseño se ve dónde está el problema ahora que yo no sé a qué escala voy a representar bueno si lo sé es esta que está aquí voy a hacerlo a uno dos puntos 0.39 o uno partido por 0.39 quiere decir que las cosas están representándose casi cerca de la mitad de lo que realmente representa o sería lo mismo que si en la escala aquí yo pusiera uno dos puntos dos esa sería la nomenclatura para el tipo de escala si aquí realmente esto llegase a 0.5 a ser la mitad o sea es decir si esto tiene 120 milímetros yo estoy utilizando solamente 60 milímetros para representar este segmento o este que está aquí eso hay que corregirlo y cómo se corrige pues voy aquí a este botón y le digo que quiero utilizar una escala personalizada personalizada añado una escala nueva que se va a llamar por ejemplo voy a poner un nombre que yo recuerde que es lo que representa para una 4 le pongo guión bajo al 50% de reducción y entonces tengo que decirle que una unidad de dibujo es la mitad en el papel o lo que es lo mismo si aquí yo quiero mantener un 1 decirle que dos unidades de dibujo es una unidad de papel la escala sería 1.2 sería como lo notaríamos entonces voy a dejarlo como estaba una unidad de dibujo es la mitad en el papel o sea que si yo pinto 120 milímetros en el espacio modelo en el papel se dibujará la mitad 120 por 0.5 y luego eso tendrá una correspondiente notación aquí en este recuadro que será 1.2 le digo aceptar esa es mi escala acepto también este letro de diálogo y ahora aquí ya tengo la posibilidad de recuperar ese dato y entonces se reajusta que ocurre claro por el tamaño de la ventana se me sale voy a coger decirle que encuadre y ajusto un poquito mejor voy a ponerlo así para que llegado el momento no me choque la planta con la carátula y como resuelvo el hecho de que la planta aquí no se me entera muy sencillo vuelvo y recupero le voy a escape para recuperar la línea de comando y le digo espacio papel ep y ahora yo puedo clicar en la ventana activar sus pinzamientos y simplemente redimensionarla todo lo que necesite y ahora mi diseño se ve perfectamente y fíjense mi escala no ha cambiado sigue siendo la que yo tenía pues esa es la manera ¿cómo hago ahora para quitar esta ventana? porque fíjense que se está montando encima la carátula si lo mando imprimir así estas líneas se van a ver pues simplemente me cambio de capa le doy a escape me cambio de capa me pongo por ejemplo en la capa 0 y le digo que la capa ventanas se quede apagada y ya con eso he resuelto el problema ahora ya tengo ya mis tres vistas a la escala deseada y eso lo sé porque cuando le digo espacio modelo me lo dice aquí la personalización que yo generé que una unidad de dibujo perdón una unidad de dibujo es media unidad en el papel o lo que es lo mismo el equivalente a decirle si yo eh perdón me paso otra vez a espacio papel eh y le pongo aquí yo tendría que poner entonces que mi escala es vamos a editar esto vamos a decirle que me muestre las propiedades de este texto y en donde dice contenido pincho en esta ventana para seguir escribiendo y decir que mi escala es 1 2 o lo que es lo mismo una cosa en el papel realmente mide en la realidad el doble que sería la correspondencia para que la persona que coja este documento impreso entiende y sepa con qué parte del escalímetro tiene que representar bueno aquí habría que completar estos textos poniendo el nombre del autor la titulación etcétera etcétera y todo lo necesario para terminar de cumplimentar la carátula pero esto ya estaría listo para imprimir y de hecho vamos a hacer la prueba vamos a decir al imprimir medimos una distancia y todo funciona yo me he bajado el driver de PDF995 para tener aquí lista la disponibilidad de imprimir en una impresora virtual y generar documentos PDF y le voy a decir que quiero imprimir una ventana que yo defino haciendo dos clics por fuera de los límites del papel para decirle que centre el trazado y aquí no me tengo que preocupar por qué escala tengo que incluir yo les digo que la escala es 1-1 ya las decisiones de la escala están tomadas con las gestiones que yo he hecho y que ustedes han visto a lo largo del vídeo voy a ver la vista preliminar como queda veo que efectivamente el diseño queda dentro del folio no hay ninguna línea que se solape a la carátula ni ninguna cosa no prevista y en definitiva estoy listo para decirle que acepto y que genero un documento que se va a llamar b-35 con extensión pdf lo guardo ahí mismo en el escritorio bueno el driver de pdf 95 implica que me salga estos mensajes yo le digo que siempre voy a continuar utilizando esta versión gratuita y me sale ya directamente el documento voy a abrirlo con otra herramienta que va a ser un programa si no tenemos acrobat puedo abrirlo con foxy reader que también es gratuito y tiene casi que las mismas herramientas que adobe le voy a decir que abra ese documento que está en el escritorio yo lo acabo de crear y ahí se ve bien vamos a decirle que lo ajuste y vamos a decirle que lo rota a la izquierda y vamos a hacer una prueba aquí tengo un menú que creo que está aquí en comentario que tiene la utilidad de medir distancia voy a hacer un clic en esta esquina y lo voy a llevar a la esquina opuesta menos encima mismo de la esquina debiera haberme acercado un poco pero bueno más o menos por ahí fíjense 6 centímetros exactamente lo que yo esperaba ¿por qué? porque para eso yo tenía aquí esto tenía 12 centímetros 120 milímetros y sin embargo en el papel tiene la mitad o sea que la escala es correcta una unidad en el papel realmente representa 2 en la realidad 6 centímetros son 12 centímetros en el modelo real bien pues con eso queda explicado cómo se hace este primer dibujo en vistas normalizadas y continuaremos en siguientes tutoriales explicando más utilidades más herramientas de AutoCAD para generar vistas normalizadas de piezas que vamos a rescatar de ese documento que está en el espacio Mood